Este de acá, tiene sus pelitos, largitos. Sí, este sí es un tipo 3. Entonces, es un cruce, es un cusqueño, un guancayino, que era de tipo 3. ¿Por qué le ha traído a la Alperia? Porque, este, tiene velocidad de costumbre. Claro, tiene 3 meses y tiene la costumbre. ¿3 meses? A ver, para los que están interesados, vamos a empezar con la charla en el momento. Sí, también como macota, ¿no? Por el hecho de que... ¿Los vivimos aquí? Gracias. ¿Es la primera vez que vienes a Chonkai? Sí, primera vez vengo ya. Sí, la primera vez que vienes a Chonkai. Sí, sí, ahorita está entacado, pero nadie quiere hacer. No, 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 no. De Cusco, Pau Cartambo, productor, propietario de la granja Valle Mapacho, también participante en diferentes eventos feriales allá en Cusco, Puno, y en diferentes ferias, así como les menciono, en ferias regionales, nacionales, y también he octavo obtenido, varios primeros lugares, segundos lugares, estoy dentro de esos, de esos ramos. Bueno, en este momento, lo que puedo decir en los ejemplares, buena base genética, animales que tengan conformación y también sean animales productores de carne, una fortaleza y también la línea superior vamos a estar viendo y vamos a ver, ¿no? En caso de las hembras que tengan, ¿no? Una buena grupa, en caso de machos, buena profundidad del pecho. Ya poco a poco nos adaptaremos y veremos, ¿no? Más o menos, ya hemos visto hace un rato, ya los ponentes han impuesto el mejoramiento genético y todo eso, teóricamente. Ahora lo vamos a ver en tema práctico, ¿cómo es real?